alerta y enorme preocupación entre las familias migrantes en la frontera ante posible remoción rápida y es que como ya lo hablamos en un vídeo anterior el gobierno de los eeuu planea expulsar o deportar a las familias de manera express familias de migrantes sienten preocupación ante la posibilidad de que se pueda enfrentar una remoción rápida y ser enviados de regreso a sus países por la administración del presidente biden esto contradice todo aquello que se decía durante la campaña de biden a todas las personas pro migrantes o asociaciones que decían que lo mejor para eeuu era biden debido a que trump tenía una dura política en cuanto a la migración pero bueno como se los dijimos nosotros cuando estaban en campaña política rumbo a la presidencia de los eeuu eso no iba a ser como todos pensaban y cuando llegara a la presidencia si iba a dejar ver quién es realmente el presidente biden esta semana el departamento de seguridad nacional anunció que planea acelerar las deportaciones de algunas familias de migrantes que están cruzando a la frontera entre méxico y eeuu algunas familias estarán ahora sujetas al procedimiento de remoción rápida después de que un oficial de la oficina de aduanas y protección fronteriza determine que carecen de méritos suficientes para calificar al asilo ustedes qué opinan acerca de esto además en otras noticias también en cuanto a la migración la guardia nacional de texas ayudará en arrestos en la frontera así es como lo estás escuchando texas usará la guardia nacional para arrestar a migrantes en la frontera con méxico la guardia nacional que está desplegada en la frontera estará realizando arrestos en apoyo a la policía estatal aunque no quedó claro el alcance del nuevo papel que desempeña la guardia nacional el gobernador de texas afirmó que asistirá a la policía en el arresto de migrantes bajo cargos estatales ustedes qué opinan acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte compartir este vídeo con todos sus amigos y nos vemos hasta la próxima